La película X-Men, pero no me puedo acordar el poder bien de... Claro, porque ella, no me acuerdo qué era lo que hacía, cuál era la... Mirá, mirá, mirá. ¡Wow! ¡Mistic! ¡Mistic! Claro, cambiaba de apariencia, ¿no? Mirala a Mystic. ¡X-Men! De los X-Men. Mystic. ¿De qué barrio sos? De Padua, de Padua. Vive cerca de Robocop. Ah, claro. Está cerca de Robocop de Merlo. ¿Qué música te gusta? Por ejemplo. ¿Cómo? ¿Y qué música podés hacer? ¿Cómo qué? ¿Reggaetón? Che, es bailarina Mystic. Ah, mirá. Ponle un reggaetón, a ver. A ver. ¡Ah, bueno! ¿Qué estás cargando? Me dijo, soy bailarina. No, Mystic. ¡Pará! No puedes mover el pavo así, Mystic. Me cambió la película. ¿Estás en pareja? Se pone con Jack en la puerta de las películas. Muy bien. Che. Chucky. 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 Robocop de Merlo. Alicia. Uy, no. A ver cómo hace con el arma. Robocop. A ver. Miren